... Porque voy a hacer cosas maravillosas El buen pueblo El que cobra ánimo Hoy es noche de jugar ánimo Hoy es noche de esclavarnos Hoy es noche de reconocer que necesitamos trabajar Trabajar Si usted ya está trabajando ¡Gloria a Dios! ¡No se canse! ¡No se fatigue! ¡Siga trabajando más! Que la bendición va a ser más grande Usted que no está trabajando ¡Actívese a trabajar! Porque la gloria de Dios va a ser más grande Lo que Dios va a hacer cada día Va a ser más grande Lo que Dios te ha enseñado a usted este día Es poco Para lo que Dios quiere mostrarle Dentro de poco Nos quedan 19 días 19 días 19 días en las cuales Dios te está hablando Y te dice Ya no es tiempo de preocuparte por tu casa Ya no es tiempo de preocuparte por tus cosas Y me dejes mi casa vacía Ya no es tiempo de que te esfuerces en las cosas Donde yo no estoy Es tiempo de que te esfuerces en reedificar Porque los mandó al monte En el capítulo 1 Recuerda que dijo Los envió al monte A recoger madera Para poder reedificar Dios es el que te va a proveer Dios te va a proveer No le dijo Vaya al monte a ver que encuentran Pero no Ahí van a encontrar la madera Ahí van a encontrar lo que necesitan Para poder reedificar Porque Dios es el que te provee Aún de lo que necesita Por eso Aún la vida dice Que le das a mí Todas las cosas Que usted está viendo negativas Hoy es tiempo de ver las posibilidades La obediencia 19 días Quieres ver la gloria de Dios en tu vida No dejes de venir Ninguno de esos días Entra la obediencia Esta gente se comenzó a esforzar Pero Dios miró Que como que se estaban desanimando Como que el enemigo Les estaba dominando la mente Y fue y se acercó Y les dio una palabra Les llevó una palabra de ánimo Les dijo Ey No desmayen No desmayen Es tiempo de seguir adelante Porque de aquí a un poco más de tiempo Las cosas Que usted y yo Aún no esperamos Se van a dar Todos tus familiares Que tú no crees Que Dios puede hacer obra en su vida Los vas a ver entrando Por esa puerta Rendidos Delante de la presencia de Dios Todos aquellos Que tú has declarado Este no va a cambiar Ella no va a cambiar Tú los vas a ver Entrando por esa puerta Tú los vas a ver Entrando rendidos Delante de la presencia de Dios Todopoderoso Aquello que dices Es imposible que Dios pueda Tú vas a ver Tú vas a ver Usted va a ver Cosas grandes Y maravillosas Pero sabe Hay que dar un paso El paso es de fe Y obediencia ¿Por qué no pasas al frente Y hablamos con Dios? ¿Por qué no viene Antes de la presencia del Señor? ¿Por qué no nos acercamos Un rato Un momento Y dejemos que Dios Tome el control En nuestra vida En nuestra necesidad Que Él sea llenando De esa paz Que Él sea unido En nosotros Amado hermano Porque no solamente La va a llenar De su gloria Sino aún de paz Daré paz En este lugar Porque la gloria postrera Será mayor Usted que ya has tenido Tiempo aquí Usted que dio La grandeza de Dios Recuerde lo que usted Estaba haciendo Para poder mirar eso Las bendiciones Que estaba recibiendo antes Acuérdese Cómo las empezó A recibir Las empezó a recibir A través de la obediencia A través del esfuerzo A través Amado hermano De buscar De creerle a Dios Muchos llegamos aquí Y no sabían Lo que hacer Pero Dios Si sabe que hacer En todo tiempo Muchos comenzamos A trabajar Con amor Con esfuerzo Y con interés Y hemos planteado Todo eso Muchos llegamos Con ánimo De adorar Y de alabar al Señor Pero el ladrón Es mentiroso Y te comenzó A robar Te comenzó A quitar Te comenzó A robar Y no solamente Amado hermano Te robó El gozo Te robó No, no, no Aún en las bendiciones Comenzaron a estancarse Comenzaron a escasearse Porque Dios Nos da explicaciones Su palabra Nos envía A su siervo A su profeta Y hoy Dios nos habla Palabra de Jehová Es esta Palabra de Jehová Es esta Por eso yo no te predico Fábulas Fantasías Palabra de Jehová Te ha hablado Palabra escrita Palabra revelada Palabra de Jehová Usted Sí, usted Usted que sabe El llamado de Dios Que hay en su vida Usted que sabe Las cosas maravillosas Que Dios ya tiene Para usted Palabra de Jehová Abre Dios Jehová Abre Palabra de Jehová Es esta Palabra de Jehová Un llamado a hecho El Señor A su pueblo Dios ya te enseñó Su gloria Dios ya te mostró Su misericordia Su amor Dios ya te mostró A una bendición abundante Tú pudiste experimentar La gloria primera De Dios en tu vida Tú pudiste recibir Grandeza de Dios Tú pudiste recibir Aleluya Fortaleza Llenura del Espíritu Santo Tú pudiste Aleluya Recibir de parte de Dios Cosas grandes Pero dice el Señor Medita bien Sobre tu camino Medita bien Como estás caminando Porque si la escasez Ha llegado No es por Dios Es por la desobediencia Es por caminar En un camino equivocado Es por dejar Que los pensamientos De la carne Comiencen a minar En tu mente Es por dejar Que la carne Tome el control De ti Es por haberte llenado De murmuraciones Es por haberle abierto El oído Al mentiroso Cierra el oído Cierra el oído Al mentiroso Dios Dios todavía Tiene poder Dios todavía Está con nosotros Dios todavía Quiere estremecer Los cimientos de tu vida Dios quiere llenar De su gloria De su presencia Dios quiere hacer Algo grande De ti Dios te ha llamado Para cosas grandes Dios te ha llamado Con un propósito Dios te rescató Y nos rescató A cada uno de nosotros Con un propósito Dios te ha dado Talentos Privilegios Dios te ha dado Aleluya Grandes cosas Hoy Es tiempo de reedificar Es tiempo de reedificar Comienza a reedificar Tu vida Tu corazón Y tu mente En Cristo Jesús Comienza a reedificar Tu fe Antes tenías fe Antes declarabas Con fe Hoy no te atrevas Ni a declarar Antes venías A la casa de Dios Con alegría Y con gozo Hoy vienes A veces Hasta por tu compromiso Es tiempo De romper con eso Es tiempo de que la gloria Postrera Comience a manifestarse En tu vida Y va a ser más grande Y va a ser mejor Que la primera Si tú lo crees hoy Si usted lo cree hoy Si usted lo recibe hoy Si usted está dispuesto hoy La gloria De Dios Está aquí No te preocupes Por nada Aún Él integró Esta palabra Y le recordó Que el dueño De la planta Y el oro Soy yo Y se dio a Él es el dueño De todas las cosas Por eso no debes De temer Redifica Redifica Es tiempo de subir Al monte Es tiempo De subir Al monte Es tiempo De buscar A Dios Es tiempo De calamar Es tiempo De alzar Nuestros ojos A los montes Levanta tus ojos A los montes Y comienza a clamar 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 Comienza a romper Con toda la tierra Comienza a romper A través de este amor Él es el que te va a dar De manera Él es el que te va a dar De fortaleza Él es el que va a ayudarte Paso a paso En tu caminar A redificar A redificar A redificar En el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora Ahora Y un de rey No les vaya a los niños